Muy buenas tardes, mi nombre es María Bernarda Gómez. En la tarde de hoy nos encontramos en la comunidad No Hay Como Dios del corregimiento de tierra adentro del municipio de Montelíbano, en donde junto con el comité de gestión comunitario vamos a hacer la entrega del pase confianza priorizado que es el parque infantil. Y bueno, estamos aquí en el parque, uno de los pases que producimos por tener la necesidad de tener un espacio donde recrearse los niños, porque bueno, los niños no tenían donde recrearse sino solamente ver televisión o estar en la calle para arriba y para abajo. Fase Confianza es una iniciativa en el marco de una metodología que se trabaja en el programa ANDA, en la cual se busca generar confianza en la comunidad a través de un proyecto pequeño. Aquí a nivel comunitario, el comité de gestión en compañía de la asesora Enlace priorizó una necesidad latente en la comunidad como la era de pronto la atención a la infancia. En este sentido, el comité de gestión a través de todas las reuniones y a través de todos los encuentros que hemos tenido a nivel comunitario, quisieron darle prioridad a esta población en vista de que en la comunidad no había ese lugar de esparcimiento ni de recreación hacia los niños. Aquí tenemos ya frutos de nuestro trabajo, de nuestro empeño y tienen tres proyectos más para ejecutarse, pero necesitamos el apoyo de nuestra comunidad. Así que muchas gracias y qué bueno que usted que está aquí le diga a los que se quedaron todo lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a hacer. Así que muchas gracias, un fuerte aplauso para este equipo de personal que está trabajando no para una persona sino para el bien común de nuestra comunidad del Barrio No Hay Como Dios. Gracias por ver el video.